Bien, continuamos con el contenido de Marco de Referencia y nosotros pues nos sentimos alagados de tener la invitada que tenemos en el día de hoy. Como cada martes tenemos un representante, una representante como es la ocasión de la Fuerza del Pueblo para hablar de los diferentes temas, para hablar ya de la culminación de este congreso, profesor Juan Bosch, que ha realizado este partido. Y bueno, vamos a conversar con la licenciada Nerysen Martínez, perdón, quien es de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, pero también ha sido coordinadora o co-coordinadora de la mesa número 6 que se trata de finanzas de recaudaciones. Con ella estaremos hablando de muchísimos temas de interés. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Lenis, gracias. Y aunque somos Martínez Ladón, somos familia, pero bueno. Así es, y bueno, hasta de pensamiento e ideología diríamos también, porque no, las mujeres siempre, en la mayoría de los casos estamos empoderadas de la familia, de la sociedad, bueno, de todo el entorno, porque así debe ser. Del lado bueno de la historia. Así es. Neni, qué bueno que estás con nosotros y vamos a hablar así rapidito de la mesa número 6 que tiene que ver con finanzas y a propósito de esta decisión que ha ratificado la Junta Central Electoral. Pero quiero, antes de llegar a ese tema, que nos diga cómo ha ido el proceso. Vimos cómo en el pasado domingo, creo, el presidente del partido, el doctor Leónel Fernández, pues inició este proceso de votación de los diferentes temas, ¿verdad?, que han copado este congreso. Háblanos un poquito de esto para luego entrar y a propósito de esta mesa que tú has tenido que ver. Entonces, háblame primero de esta parte. Mira, Glenis, realmente haber estado integrada a este proceso que evidentemente nunca había tenido la oportunidad, porque yo vengo del partido que yo vengo, cuando yo llegué, o sea, tenía treinta y pico de años y ya estaba estructurado como partido. Y de verdad que las otras noches teníamos una reunión, incluso manifesté mi satisfacción de estar en este proceso de lo que es de estructuración de un partido con tanta gente integrada, con tanto entusiasmo, sobre todo en un momento de que a la clase política está entrando en descrédito. Y realmente haber visto tanta gente valiosa, tanta gente integrada, tanta gente proponiendo, y proponiendo un partido democrático, un partido sostenible, la verdad que me llenó mucho de satisfacción. En el caso mío, que he sido, o sea, he estado como subdirectora o co-coordinadora de la mesa número 6, que es de recaudación financiera. Tú sabes que ahora, evidentemente, nosotros, dentro de los objetivos, en una reunión que tuvimos con el doctor Leónel Fernández, nuestro líder, él hizo un planteamiento y dijo, mira, en el fondo, nosotros, como en la parte financiera, a lo que debemos aspirar es a probablemente nunca necesitar los fondos del Estado para nosotros sobrevivir como partido. Y la verdad que eso, ahí nació el objetivo general de la mesa número 6. Y la verdad que surgieron en ese momento 97 propuestas. De esas 97 propuestas quedaron en 18, porque muchas se fueron concretizando. Y al final quedaron 8 propuestas, que son las que le van a dar la vida a la fuerza del pueblo. Nosotros, de verdad que las elecciones se ganan con voto. Se necesita dinero, evidentemente. Pero también se necesita estar en el lado correcto de la historia para tú ganar adeptos y luego que el dinero venga surgiendo. Que de hecho, vimos cómo hizo una alusión a esa parte, ¿verdad? De todo este tema de los fondos y la decisión que ha tomado la Junta. O sea, vimos cómo el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández, hizo una referencia a ese mismo tema. Que si por eso fuera el partido de la liberación dominicana, con el candidato que impuso, hubiese ganado. Si fuera por dinero. Claro, pero mira, Glenis, nosotros, de verdad, yo a veces he sentido a la gente triste. Y cuando tú no ves a nosotros reunidos en las reuniones con Zunco, a nosotros eso no nos preocupa. Y probablemente no nos preocupa, porque la Fuerza del Pueblo, en primer lugar, está haciendo lo que tiene que hacer. Apeló a la misma Junta un recurso de reconsideración en el cual está agotando su proceso. Si mañana igual fallaríamos en contra, nosotros somos un partido que surgimos de la dificultad. Y el que surge de la dificultad sobreviviría a todos. Nosotros, toda nuestra batalla la hemos librado en un tribunal, son siete, y esta es la octava. Entonces, toda la de nosotros ha sido en el tribunal. Y tú sabes una cosa, mira, yo como que hasta siento tranquilidad. Es cierto. Que la Junta haya tomado esta decisión, porque no distancia de lo que decía el viejo partido, que la Junta era de nosotros, no, marcaron la distancia de que definitivamente es una Junta seria y una Junta ecuánime. Y que yo diría, yo me atrevo a decir que realmente la decisión del doctor Román Jaques en torno a este tema de los recursos, de valorar a la Fuerza del Pueblo y otros 23 partidos, que yo considero que es más lo grave de todo esto, no tanto la Fuerza del Pueblo, sino la cantidad inmensa de partidos que ha perjudicado con esta medida, inclusive que llegaría hasta a atentar contra el sistema partidario y la democracia de este país, es lo grave que yo encuentro. Pero realmente yo creo que ahí ha marcado, ha marcado las pautas y ha trazado una línea divisora entre los que decían que el doctor Román Jaques era un hombre de Leonel, así literalmente decían. No, mira, él le está demostrando que él es un hombre de la Junta Central Electoral, de la organización. Como era del Tribunal Superior Electoral. Como era del Tribunal Superior Electoral, que en muchas ocasiones falló a favor de nosotros. Entonces, porque él haya fallado en contra ahora, no tiene por qué ser el malo. No, está haciendo lo que tiene que hacer. Y que falló aquella vez obedeciendo a las leyes, no a que era un hombre de Leonel Fernández. No era un hombre de Leonel Fernández. Así es. Entonces, mira, eso de verdad, a nosotros no nos entristece la decisión que él ha tomado, al contrario, tenemos una mejor valoración de él como juez. Qué bueno. Pero, mira, Nenis, pasando ya a otros temas importantes en la vida nacional, hemos visto, y voy a englobar varios temas dentro de uno solo, porque la fuerza del pueblo, en diferentes sentidos, ha alzado la voz. Y a propósito de esta pandemia, de todos los problemas que están agobiando a nuestro país, de manera especial las personas más vulnerables, se ha pronunciado en varios temas, en varios sentidos. Dígase primero el plan de vacunación, que hoy día pues están pasando cosas que aún indican, se ha desarrollado todo, pero como que la cosa no estaba exactamente bien establecida. Y ya la fuerza del pueblo había dicho que no había un plan para determinar cuál es el accionar en torno a este tema de las vacunas. Pero también se ha manifestado en el tema del plan agrícola alimentario del país. En el día de ayer vimos una rueda de prensa donde se advertía de qué podría pasar de las cosas continuar como han estado. En materia económica también se ha pronunciado. En materia de educación se ha pronunciado también. Entonces, ¿cómo tú ves toda esta situación? ¿Cómo tú ves al gobierno en todos estos temas diferentes, pero merdulares? ¿Cómo tú has visto que se ha estado desenvolviendo? ¿Y qué podría pasar fruto de cómo se han estado comportando? Mira, el PRM ha tomado la rienda del poder en un momento muy difícil. Muy difícil. Y es un momento de pandemia que hace siete y pico de años no lo vivíamos. A él le tocó estrenarla. Y es normal que tenga dificultades en arrancar por la situación que ha estado viviendo. O sea, no es fácil asumir el control de un país. Pero, sobre todo, si tú no tienes experiencia, como mucha gente de la que han asumido el poder. Se suman dos elementos bastante complicados. Mira, quizás lo único que yo puedo... Nosotros, evidentemente, como fuerza del pueblo entiendo que empezar una oposición destructiva sería una actitud mezquina de nuestra parte, entiendo. Yo me sumo a la parte del presidente de Leonel Fernández de hacer una oposición constructiva como es el tema de la vacunación. La gente quiere vacunarse. El tema de la reapertura presidencial semipresencial del año escolar. El tema agroalimentario. O sea, ¿por qué es lo que la gente quiere? O sea, ya hay un momento que para tú producir, tú debes salir a la calle, aunque sea cuidándote. Ya que haya vacuna, pero tiene que haber vacuna. Tiene el pueblo dominicano que tener una fuente de alimentación porque la gente no pasa hambre. Y cuando el estómago le grita, la gente sale a buscar comida como la encuentre. Entonces, probablemente lo que Leonel Fernández con esto está es advirtiendo una posible crisis social que van a salir todos, probablemente sean sus gentes de la base del PRM que salgan a buscar su comida porque son los que han estado apuntando ya locales de negros, son los que están inconformes. Es una situación realmente. Es una situación. En su partido. Y probablemente la única crítica que yo pudiera tener para el gobierno, independientemente de que ellos tienen toda la buena fe del mundo y Luis se ve una persona con buenas intenciones, pero es la base que tienen como estructura de partido, que no tienen la disciplina de un partido. Que no lo ayuda, ¿verdad? Como estamos nosotros. Nosotros, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros asumimos un viaje en diciembre en un carro que adquirimos. ¿Qué nosotros ahora hicimos? Parqueamos el carro de la derecha a revisar ese carro para poder seguir el camino que nos va a llevar al destino que queremos. Siento que el PRM nunca hizo eso y hoy está pagando las consecuencias. Yo entiendo... En esa transición, ¿verdad? ¿Qué hizo de PRM tener que salir? De PRD tener que salir por causa que ya todo el mundo sabe, a hacer PRM, pero no hizo esa parada. No hizo esa parada. Eso que nosotros estamos haciendo hoy y que nosotros tenemos tres meses. Y la gente, mira que ustedes no hacen oposición. Oye, al PRM hay que dejarlo gobernar. Y si ellos se constituyen en su propia oposición, que la hagan ellos. Están aportando su visión y su experiencia que tienen como personas que han hecho tres gobernos, cuatro y algunos tres de gobierno. Si tú me preguntaras a mí, no ni siquiera como miembro de la fuerza del pueblo, desde afuera, desde la grada, yo lo vería hoy día. Que quizás mi única crítica es que yo siento que el gobierno, porque hay una diferencia entre gobierno y Estado. El gobierno es del PRM, pero el Estado es de todos. Entonces, yo siento que ellos entraron al Estado como un elefante en una cristalería. Entraron a romperlo todo. Y tú no puedes entrar rompiéndolo todo. Tú tienes que ir cogiendo los buenos, quitando los malos, tomando decisiones. Una decisión te sostiene la otra. Pero no puede entrar acabando con todo, porque es insostenible. Cabe mencionar, Neris, esta situación que vimos, como amanecimos en el día del lunes, donde hubo supuestamente una acción, una compra, o una intención de compra de unas seringas. Y bueno, se dio la voz de alerta de que estaban sobrevadas a un 600%. Y supuestamente no era así, pero vimos cómo realmente la compra se echó hacia atrás. Entonces, esas son cosas como que a uno le dice, pero, ¿qué está pasando? Claro, pero en eso hubo una tentativa. Hubo una intención, ¿verdad? Hubo una intención. Que es lo que cuenta. La intención se castiga en derecho como el hecho mismo. Yo entiendo que independientemente de que ellos vinieron con una metanoticia, que fue el allanamiento a la Cámara de Cuentas, una noticia, una noticia, tapa la otra, tapa la otra, pero tendrá... O sea, no pueden hacerlo sostenible, porque tú no puedes empezar a desmembrar lo que es el... Por tapar lo malo de tu gobierno. Bueno, oye, si de verdad tú vas a condenar la corrupción, condenala en todos los sentidos, si no te está descalificando para atacarla. Y quizás, pienso yo, quizás de parte del Ejecutivo, con temor a... Ya que se comienza a desacreditar, su gente lo comienza a desacreditar, más que un sentido de inmunidad quizás. Es el escándalo, que todavía es peor. ¿Verdad? Y viniendo de un gobierno donde ha sido bastante explícito de que no tolerará hechos de corrupción y que habrá consecuencias. Pero mira, Glenny, lo que pasa es que, mira, el partido de gobierno vendió cambio y la gente apostó a un cambio. Y la gente apostó a que de verdad, y puso la esperanza en Luz Abinader, porque me consta, porque mira, en una familia hay de todo, y en mi familia hay de todos los partidos, hay del PND, hay de la fuerza del pueblo. Y yo veo, y tú sabes qué ha pasado con los perremeítas que están en mi familia. Lo han botado todito porque tenían trabajo, y ahora yo los relajo todo y cogen una cuerda. Y cuando me llama, mira que me cancelaron, le digo yo, titúa. O sea, entonces, no me alegra, evidentemente, porque eran buenos servidores públicos. Sí, pero es algo parálico, ¿verdad? Claro, pero se da de todo. Así es. Neris, vamos a hablar un poquito, a propósito de ese carro que tú mencionas, que hay que parar a un lado. Que lo tenemos estacionado, le sacamos el motor, la transmisión, lo desmontamos de las cuatro ruedas y lo estamos armando de nuevo. Pero eso mismo, Neris, vamos a hablar un poquito. Y a propósito, que andan unos rumores por ahí, de que ustedes han extendido o han, la palabra se me va, han pospuesto un poquito más para adelante la culminación del Congreso, di que esperando los dolidos o los ofendidos o maltratados en el PLD. A propósito de ese carro que tú dices, que hay que estacionar para ver y revisar, que supuestamente lo estaba haciendo también el PLD, pero de ahí ha salido un desorden y una serie de reclamos de gente que, bueno, no se ha quedado así, en shock. ¿Realmente están esperando ustedes que ocurra, que sigan dirigentes de ese partido disgustado con lo que supuestamente está pasando allí? ¿Qué tú crees que va a pasar ahí con la culminación de ese Congreso? Mira, Glenis. Vamos a meterle un poquito en la casa ajena. Oye, lo que pasa es que todo lo que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Y la verdad es que nosotros, sin advertirlo siquiera, o sea, las cosas se tornan a nuestro favor. Por ejemplo, y yo te puedo hablar de un caso muy específico. Y si te busco una conversación de una persona que me escribió ayer y me dijo, Neris, necesito verme contigo, llegó el momento de dar el paso. Y yo tenía tres años que no hablaba con esa persona. Entonces, se acercó a mí y ha sido un, que ni siquiera, no, era incluso de otro partido aliado y que se sumó al PLD y ya me ha hablado. Pero igual estuvo, hace unas dos, tres semanas, pasó la plataforma operativa de trabajo de Domingo Contreras. O sea, estoy hablando del general Damaso Piña, de Jordano Morel, que manejaba el equipo de Víctor Víctor, de puntos culturales. Toda esa gente han pasado y ahora vienen esos jóvenes, que eran unos 5 mil jóvenes. Vienen con nosotros, se van a juramentar con nosotros. Pero yo no te estoy hablando de que nosotros hemos salido a conquistar a nadie. No. Mira, mira, Glenny, yo en término particular puedo decirte, mira, que soy electa. Soy la única regidora o la única que fue electa por las fuerzas del pueblo en el, ahora, en abril. Y te puedo decir que si Leonel no se hubiera ido del PLD, yo me hubiera ido. Yo me hubiera ido. ¿Para dónde? Yo no lo sé. Probablemente hubiera salido de la vida política y hubiera vivido, no sé, pero no hubiera seguido en el PLD. Entonces, la gente que estaba, que se quedó y que se quedó a pesar de, y que hoy está pasando, tú no lo puedes satanizar por eso, porque tomó una decisión. Bueno, además, eran dos líderes, o bueno, para mí el PLD tenía un líder, que era Leonel. Eran dos, era un líder y un presidente. ¿El otro era fabricado? Bueno, hay diferentes niveles de liderazgo. Por ejemplo, yo trabajé por Danilo Medina en el 2012 y en el 2016 igual, porque estaba en el PLD y me entregué a la causa. Digo yo fabricado, porque cuando usted para decir que es líder, le tiene que hacer daño a otro y acabar con el otro, para usted decir, y salir a flota usted. Lo que pasa es que... Es fabricado. Bueno, lo que pasa es... Eso lo dije yo. Que son personas con características muy diferentes, y te lo puedo decir yo que he estado cerca de los dos. De los dos. Muy cerca de los dos. Te puedo decir que uno es menos tóxico que el otro, y realmente tú te vas... Es fuerte. Hacia... Se la hace el... Pero bueno, nada, yo pienso que realmente el que no se sienta bien en un sitio, pues debe de... Tiene la libertad de irse. Y yo creo que... ¿Cómo se puede ir para el PRM? Mira la que es regidora. Que no realmente tiene que ser hacia la fuerza. Claro, ella renunció del PLD y se fue para el PRM, entonces... Pero la vamos a condenar, por eso no. Usted se va donde usted se siente bien. Ahora hay gente que no sabe vivir en oposición. Sí, en el poder. Pero a propósito de eso que tú dices, realmente el ser humano quiere ver, a veces, que la dignidad flore, y que el temple del otro, para poder admirarlo. Y precisamente quizá por eso es el del Fernández un líder. Porque yo recuerdo el día que él dio el discurso para decir que se iba del partido y dio todas esas explicaciones en la calle. Había donde solo aparecía el día de las elecciones, el 6 de octubre, que fue como un cementerio. Porque a todas luces, pues ahí como que las cosas se... ¿Verdad? Se torcieron. Entonces fue precisamente porque la gente esperaba. No por desear el mal al partido, sino porque todo lo que había pasado allí, la gente lo que decía, ¿qué busca él ahí? Y hubo una alegría nacional el día de ese discurso, donde él dijo que se iba, que bueno, eso da muestra de que realmente la gente y la dignidad de una persona, pues vale mucho. Y quienes están a su alrededor, en este caso el país, pues valora esas decisiones que a veces hay que tener. Y al igual que yo, probablemente muchos se hubieran salido del PLD. Porque si en diciembre, Leonel no dice... Y deja de ser un líder. Exacto. Si en Leonel, Leonel se queda en el PLD, igual yo me hubiera ido. Rapidito. Y quiero que me digas, porque el tema de regidora, ¿verdad? Cometí el error de no resaltar esta parte, ¿verdad? Tan importante de tu vida política. Resultaste electa como regidora. Ahora en este pasado proceso, cuéntame cómo va todo. Te escuché días atrás, pues, hacer unas denuncias ahí. Cuéntame cómo va ese trabajo. Yo, mira, el ayuntamiento, en términos general, va como todo. O sea... Distrito nacional, ¿verdad? Sí, sí. Realmente, Carolina tiene buena intención. Probablemente, en términos quizá de planes, programas y proyectos, necesita quizá enfocarse un poquito más. Pienso que es una característica... Se está viendo como una gestión live. Y como que se está gobernando para la clase como, bueno, que el NACO y que Piantini, que le están arreglándola para que la gente llegue mejor, más fácil a sus casas. En sentido general, la percepción que se hay sobre el trabajo que está haciendo acá. Mira, se han estado haciendo mucho trabajo, sobre todo al que yo me he opuesto, que es al aumento de la densidad en el Distrito Nacional. Porque, si tú te das cuenta, hoy día, nosotros tenemos una ciudad confinada. Nosotros somos ciudad amurallada por otro distrito. Tenemos solo la posibilidad de crecer hacia arriba. Entonces, el crecimiento vertical necesita regulaciones diferentes. Que entiendo que ahora, por ejemplo, nosotros estamos en un momento de pandemia, donde las universidades están cerradas, los colegios están cerrados, el 40% de los bancos y de las grandes instituciones están con teletrabajo, la gente trabajando desde su casa. Sin embargo, hoy día, aquí no se puede circular a ninguna hora. Solo, imagínate tú, cuando nosotros, en esta circuncrición 1, nosotros abramos los colegios, abramos las universidades, con todas las transformaciones que se están haciendo, cómo vamos a andar. Entonces, aprobaron el aumento de la densidad. Por ejemplo, en la circuncrición, en los 11 polígonos consolidados, aprobaron a unas 1.200 habitaciones por hectárea, que me parece un escándalo, en unidades pequeñas. Entiendo que ya va a llegar un momento que vivir en el Distrito Nacional podrá tener un costo más alto que, por ejemplo, vivir en Santo Domingo Norte o Santo Domingo Este, o vivir en... Pero será que te refieres a cualquier lugar del Distrito Nacional? Claro. Porque hay lugares que de por sí son mucho más costosos. Claro. Ya. Pero la circuncrición 1 es que están los lugares más costosos del Distrito Nacional. En la circuncrición 2, también hay alguno, como lo es Arroyo Hondo, pero nunca va a ser como esta parte del polígono, que es el Centro Financiero de la Ciudad de Santo Domingo. Así es. Esta resolución fue aprobada y realmente yo la llevé a los tribunales. Ya estamos en proceso de notificación para que sea la... ¿Te apoyan una cantidad importante? Sí, sí, las juntas de vecinos están conmigo. ¿Y la sala? La resolución 94-98, que es la que rige el polígono central, esa está ahora mismo para modificarla. Actualmente, el polígono central, en densidad baja, tiene 400 habitaciones por hectárea, en densidad alta tiene 800 habitaciones por hectárea, y se está planteando subirla a 2,000 máximo habitaciones por hectárea. O sea, ya tú vas en un 70% de casas que todavía hay por reconstruir. Entonces, ya tú te puedes imaginar, si nosotros no trabajamos la plataforma de servicio de aguas negras, aguas hervidas, aceras, condiciones de las aceras, ¿cómo va a ser la circulación en esto? O sea, evidentemente, vamos a colapsar mucho antes de tiempo. Y esto no es un tema ni siquiera en contra de Carolina, que como mujer valoro, y valoro que haya llegado. Es un tema de conciencia. Es que probablemente ella sienta que yo soy la única que me ha opuesto a eso, pero probablemente yo sea la única que le esté salvando el pellejo, porque la ciudad le va a explotar en sus manos, y ahí habrá... Y sobre su sombra caerá. O sea, ella le quedan tres años, pero la ciudad, el COVID habrá pasado antes de tres años, ella asumió la ciudad de Santo Domingo en COVID, con la gente confinada. Ella no ha tomado en consideración lo que esta ciudad ha crecido. O sea, nosotros tenemos hoy día 179 proyectos de torres en construcción. Cuando esas terminen, todas las otras que se van a aprobar, o sea, ¿hacia dónde iremos? Entonces, yo he llevado esto a los tribunales, entiendo que debe ser un equipo de peritos técnicos, que deben tomar esta decisión del destino de la ciudad de Santo Domingo, en vista de que yo entiendo que tanto a ella como al Consejo de Regidores le faltan buenos técnicos, buenos que puedan tomar esta decisión. Y aparte de buenos técnicos bien intencionadas, porque tú sabes también los intereses que se mueven alrededor de todo esto, y muchas veces eso es lo que impera. Sí, pero bueno, Lamentablemente. Hay intereses, pero también hay ciudadanos. No, por eso. Tenemos que poder oír el corazón del pueblo. Evidentemente, evidentemente. Nérix, yo creo que ha sido una bastante jugosa esta entrevista. Agradecerte el hecho de que hayas, pues, dedicado este tiempo para nosotros, para los amigos televidentes también. Así que muchísimas gracias. Estamos a la disposición. E invitar a los televidentes a que se sigan sumando a la Fuerza del Pueblo. Va a ser un partido abierto, donde siempre vamos a hacer, o sea, no vamos a cerrar el padrón. Siempre usted tendrá la oportunidad de ser miembro de la Fuerza del Pueblo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Nelly. Señores, a ustedes también las gracias por habernos acompañado. Una vez más, la invitación, hagan lo propio. Mañana, Dios mediana, en otra entrega de este espacio, Marco de Referencia. ¡Gracias!